Durante esta semana hicimos una comparativa entre el Galaxy S8 Plus versus el iPhone 7 Plus grabando a 1080 a 60, estamos probando la calidad de grabación, audio como también estabilizador Lamentablemente por un error mío, pido mil disculpas en este vídeo El estabilizador no estaba activo, yo ingresé a la configuración, verifiqué y todo estaba supuestamente trabajando correctamente pero al mover yo una función dentro de la configuración aparentemente eso desactivó el estabilizador Entonces luego de haberlo corregido, hoy les quiero presentar no solamente una grabación sino he estado capturando imágenes durante el día, durante la noche, vídeo durante el día, durante la noche para que ustedes puedan tener un mejor panorama de la calidad de imagen y grabación ahora sí que nos puede ofrecer estos dos terminales, Galaxy S8 Plus y el iPhone 7 Plus que ustedes en los comentarios me dirán cuál consideran nos ha arrojado mejor imagen como también grabación Vamos con el vídeo Vamos con el vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el iPhone 7 o 7 Plus, pero en esta oportunidad ya tenemos activado el estabilizador en el Galaxy S8 Plus. Así que dígame, voy a estar corriendo para ver... El día está bonito, despejado. El máximo de gradación bajo esta resolución es de 10 minutos en el Galaxy S8 Plus. Ya ustedes han visto la calidad de audio. De todas maneras, lo mejor es en el Galaxy S8 o S8 Plus comparado con el iPhone. Vamos a entrar en un área donde hay sombra. Realmente vamos a Madrid donde hay luz total. En estos momentos el sol está apuntando o está en dirección a las dos cámaras. Vean ustedes el sol, ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!